Estar en el Tabla Flamenco-Villarrosa, aquí en Plaza de Santana, número 15, como cuando nos toca una vez al mes, es verdaderamente un deleite, un lugar por el que han pasado y por el que siguen pasando tantos artistas. Artistas y no artistas. Por ejemplo, en el día de hoy vamos a tener en el programa, vamos a tratar un tema como es el trastorno límite de personalidad. Vamos a tratar luego, vamos a tener músicos, también vamos a tener nuestra sección de ilusionismo y todo ello va a ser aquí, en un momentito, en vuestro programa Se buscan locos por la cordura. Hasta ahora. Don't you venture too far now, cause you can't come back From the place where the good guys always dress in black When you go to the old saloon at the dead south end Gonna find you a man there wants to be your friend If you dare to deny his wish you'll be dead by dawn So give him a drink and a smile Hace un momento en la entrada hemos comentado precisamente que íbamos a hablar de el trastorno A ver, te tengo que maquillar primero, pero antes... Pero vamos a ver, Alonso, mi amigo Alonso de Alonso Pelucero ¿No te das cuenta que estamos ya comenzando el programa? Desde aquí, desde Tabla, Flamenco, Villa, Rosa O sea, acabas de venir de México para no dejarme ni presentar ¿Qué quieres? Primeramente las gafas A ver, dímelo aquí porque me parece... Primeramente lo de las gafas ¿Qué manía tienes con mis gafas, de verdad? ¿Te gustan mis gafas? Bastante ¿No tan chulas las gafas? Bonísimas ¿Verdad? ¿A que sí? Sí, me encanta Os voy a contar una cosa que me dijeron el otro día Iba caminando por la calle Esto es real, ¿eh? Esto no es un invento Iba caminando por la calle y de repente... Pero no te vayas, Alonso, ven, 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 ven para acá No te vayas, Alonso, quiero que lo escuches El otro día iba caminando por la calle y de repente me para una señora y me dice Oiga, usted es monedero, ¿no? Digo, pues que... Pues no, se parece usted mucho a monedero ¿Es verdad que me parezco a monedero o no? No, en el blanco del ojo ¿Verdad? Bueno, no, tienes tu... Bueno, vamos a dar la bienvenida a nuestro compañero Alonso Ya sabéis, de Alonso con Z peluqueros En la calle Mayor 36 Que siempre está con mis gafas Mis gafas ya saben... Usamos los dos, las gafas de óptica Canalejas, ¿verdad? Óptica Canalejas Que está muy cerquita de donde estamos ahora mismo En la calle Príncipe Número 1 Calle Príncipe Número 1 Ahí está óptica Canalejas Y de paso vamos a dejar su página web Alonso, ¿te parece? Me parece muy bien www.opticacanalejas.com Esto de com Es porque mis compañeros dicen José, es que la M no lo dice bien Bueno, pero lo voy a volver a repetir Como si estuviese en la radio En tiempos de radio ¿Te acuerdas, Mariano? Sí Ya lo creo www.opticacanalejas.com Muchísimas gracias Muchas gracias Un aplauso para nuestro compañero Que ya está de vuelta Desde esa tierra querida Donde hay muchísima gente que nos ve Muchísima gente De hecho el programa donde más se ve Es primero en México Los enviamos un abrazo fuerte A toda esa gente de México En Estados Unidos Y luego aquí en España Pues un saludo para todos ellos Para toda la gente De México Que nos mandan muchísimos mensajes Diciendo que les encantan Tus poemas Aparte por supuesto De estas excepcionales guitarras Bueno Que no me lío más Que si no me Hago yo solo el programa En esta ocasión Como hemos dicho Vamos a hablar De un tema que Es poco conocido Es poco conocido ¿Verdad Don Amadeo? La verdad que sí Tú has estado en la calle Como siempre Con nuestro compañero Sergio Con las cámaras Y la gente no estaba muy puesta En este tema, ¿no? La verdad que le costó mucho Pero bueno Como vamos a ver ahora Si siempre hay alguien Que quiere saber Y hay alguien que sabe Claro, como todo Bueno Pues vamos a hablar Precisamente del TLP Que es O son las siglas Del Trastorno Límite de Personalidad Y para este asunto Hemos invitado a Teresa Oñate Que es la presidenta De la Fundación Y Asociación De Amai TLP Muchas gracias Teresa, bienvenida Gracias, es un placer Oye Teresa Tengo que decir algo muy importante Y es que La primera vez que hablé contigo Por teléfono Teresa, mira Que nos quieres acompañar ¿De dónde sacas tanta empatía? Con la que está cayendo Porque soy del escorial Entonces conocerás A nuestro amigo Manolo De Manolo de Charolet De restaurante Charolet Donde se come ese cocido Espectacular Hombre, por favor Y tanto que sí Y tanto Ya sabes tú que Felipe II Era listo Mucho, mucho, mucho Y entonces se fue A donde más energía había Y donde era En el escorial Es que está muy reguete bien Es impresionante Y luego nací En una fábrica de chocolate ¿Ah sí? Matías López Ah, Matías López Entonces ya me contarás tú Hijo mío Con todo eso que me han regalado Pues tengo que ser como soy Menudo currículum Sí Y luego seis hijos Que eso ya es la verza Pues vuelvo a preguntar Con seis hijos Que una persona como tú Una mujer que no para Y esa empatía Pues oye Y luego tengo Guillermo Que Guillermo es el TLP Que se me da Bueno, todas las inyecciones del mundo Y unas cuantas más Bueno, oye Y hablando de todo un poco También tenemos que enviar Quiero enviar un saludo A Jonizcha Que es de Venezuela Que colabora con vosotros Sí Y que es un encanto Que nos ha tratado muy reguete bien Y ha colaborado muy mucho con nosotros Un abrazo fuerte desde aquí Jonizcha Te lo agradezco Bien También con nosotros Está Fernando Fernando Sánchez Que es psicólogo también De Amai y TLP Fernando Sánchez Psicólogo y coordinador De Amai y TLP Bienvenido Fernando Muchas gracias Este tema que vamos a tratar Como decía yo hace un momento Es un tema que tiene O sea, no es muy conocido Por las personas, ¿no? Bueno, es un trastorno Relativamente joven Entonces Si no te pilla de cerca Pues hay un poco de desconocimiento Todavía hay desconocimiento Lo que pasa es que, bueno Pues cada vez la sociedad Se está concienciando más De que los jóvenes Y los no tan jóvenes Pues empiezan a tener problemas serios Y bueno Pues este tipo de programas Pues ayuda A que esté la gente más informada Efectivamente Bien, pues vamos a hacer lo siguiente Vamos a comenzar De una manera que no es muy usual En el programa Y es con las opiniones Entonces Hay como unas tres opiniones Que nuestro compañero Sergio Junto al coproductor del programa Don Amadeo Álvarez Han recabado en la calle Las vamos a ir escuchando Y las vamos contestando ¿Os parece? Venga, pues vamos con la primera opinión Buenos días Hola, buenas Me gustaría hacerte una pregunta ¿Tú te gustaría comentar algo Sobre el trastorno límite de personalidad? ¿O te gustaría saber algo sobre eso? Eso es parecido Eso es distinto del trastorno bipolar, ¿verdad? ¿Cuál sería la diferencia Entre trastorno límite de personalidad Y el trastorno bipolar? Pues la pregunta La pregunta es bien clara, ¿no? Trastorno límite de personalidad ¿Cuál es la diferencia Con el trastorno bipolar? Que creo que del trastorno bipolar Sí se ha escuchado hablar mucho más Mucho más Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la primera Es que los límites No están tan definidos ¿Vale? Porque una de las características Que tiene el trastorno límite Es que abarca en sí mismo Mucho espectro de la psicopatología También el trastorno de la afectividad ¿Vale? Entonces, hay muchos pacientes Que hasta que llegan a tener Un diagnóstico de trastorno límite Tienen previamente un diagnóstico De trastorno de la afectividad De episodios depresivos O incluso ciclación Que se observa también En el trastorno límite La gran diferencia Por ejemplo, en el trastorno límite Es que los periodos de ciclo De cambio depresivo Manía Son mucho más estables Es decir, son etapas En el trastorno límite La ciclación es mucho más variada Incluso en el mismo día Una persona puede estar por la mañana En un episodio depresivo Y a lo largo del día Ir movilizando todo su estado emocional O sea, hay más variaciones Hay más altibajos En el trastorno límite Mucho más En el bipolar es como más Son épocas Hay episodios depresivos Luego hay épocas maníacas Luego se vuelve a ciclar Pero parece como que hay un patrón Mucho más estable En el trastorno límite Como los mismos pacientes dicen Es una montaña rusa Y permíteme que te pregunte Fernando ¿Cuál es más peligroso? ¿Cuál es más agresivo? ¿El bipolar o el trastorno límite de personalidad? Bueno, yo creo que Cuando la afectividad está Está descontrolada Yo creo que en los dos Se observa un rango de pacientes Que tienen un alto nivel de autodestructividad Y o sea, no me parece que Un trastorno u otro Sea más peligroso O más autodestructivo Porque un paciente Cuando está en un episodio depresivo Puede tener síntomas psicóticos Pueden aparecer todos los elementos de autolesión Incluso tendencias suicidas Y eso mismo se observa En el trastorno bipolar Y en el trastorno límite ¿Y agresividad puede llegar a tener Esas personas? Sí, también Al final una persona cuando está Al final en los dos pacientes Hay un claro componente de sufrimiento Tanto en una época depresiva Que uno se pone las gafas De color negro Y todo lo ve Absolutamente oscuro Y en una tonalidad Negra Igual que cuando una persona Está desconectada En un idealismo maníaco Que cree que se va a comer el mundo Que está inflaccionado Que está por encima del bien y del mal Y el nivel de temeridad Y de situaciones a las que se expone También es muy alto A ver Nosotros en la formación que hacemos Uno de los psicólogos Antonio Gil Que es especialista también En trastorno bipolar Explica muy bien Las diferencias y similitudes Y no está tan claro Cuando nosotros observamos Que hay muchos pacientes Que previamente han tenido Un diagnóstico O de episodios depresivos O de estructura depresiva De personalidad O incluso de trastorno bipolar A ver Hay una cosa que hay que definir El trastorno límite Empieza a ser reconocido Validado Incluso definido Dentro de la psiquiatría No antes de 10-15 años Por lo tanto Estamos hablando de un trastorno Todavía muy joven Muy joven, sí Por ejemplo Pensar que la esquizofrenia Se lleva estudiando Desde el siglo XIX Y de hecho Toda la infraestructura En psiquiatría En España y en Madrid Está fundamentalmente orientada A ese tipo de pacientes ¿Qué está ocurriendo Con el trastorno límite? Primero Que la sociedad está muy enfermita Que no estamos encontrando Que nuestros hijos Nuestros jóvenes Nuestros preadolescentes Están empezando a hacer Síntomas muy graves Esto que voy a decir Lo pongo en paréntesis Porque Bueno Y más en época electoral Se están omitiendo muchos datos Hay una tasa Que nunca habíamos encontrado En España Perdónate corte En época electoral Se están Es que me gusta En época electoral Se están Omitiendo Se suavizan datos ¿Por qué? Porque hay una Ahora mismo hay una tendencia Suicida Hay muchos pacientes Que eso Por ejemplo Yo me acuerdo que decían En Londres Y en los países del norte Como llueve mucho Siempre hay mucho Mucho más suicidio Eso en España Nunca ha sido algo reconocido Ya empezamos a tener cifras Que empiezan a ser Preocupantes dentro de la clínica Y de hecho Desde la consejería de sanidad Pues están haciendo programas De prevención Y de intervención Y esta es por lo que El trastorno límite Está cogiendo mucha envergadura Porque es uno De las patologías Que está directamente Implicado en En el suicidio Y en las tendencias Autolíticas O sea que ya no tenemos Datos reales Bueno en España Los datos Ya sabes que Claro Complicado Complicado Entonces Y efectivamente Como tú dices Según el momento Bien Vamos a hacer una cosa Teresa Si nos importa Vamos a ver otra opinión Y seguimos Comentando Vamos a hablar Sobre el trastorno Límite de personalidad A ti te gustaría Comentar algo sobre eso O hacerle alguna pregunta A los expertos Que tenemos en el programa Buenos días Me gustaría hacer una pregunta ¿Cómo se puede detectar Ese trastorno En las personas? Pues justo Es la pregunta Que iba a hacer yo ¿Cómo detectarlo? Por ejemplo En el caso De un familiar En el caso de ¿Cómo podemos Darnos cuenta De decir Oye Esta persona Está un poquito Con trastorno Límite de personalidad? Bueno O en un amigo Por ejemplo No me gusta Dejame que te diga Una cosa Antes de que empiece Fernando El verdadero problema Y él lo sabe Yo lo sé Porque lo he escuchado A él Es que confundimos Este tipo de enfermedad Con mala educación Con niño consentido Y entonces ¿Qué pasa? Que a través De que desde pequeño Le damos Como un niño Que se mueve mucho Como un niño impertinente Como un niño Que sus padres No saben cuidarlo Va Como el árbol Va creciendo Sin que tenga Un diagnóstico En condiciones Y cuando llega A un buen psicólogo O a una asociación Que se preocupan por él El árbol Está ya muy torcido De ahí viene La prevención Que para mí Es algo fundamental Pero no solamente En una enfermedad mental Sino en cualquier cosa En un catarro Mal cuidado Acaban una neumonía Pues ahora le cedo La palabra a Fernando Que sabe más Pero yo quería Hacer hincapié En esto Que a ver Que hay niños Que son mal educados Porque son mal educados El que escupe las lentejas Pero hay niños Que no son mal educados Que tienen algo Y yo creo que esa es La virtud Que tienen los padres De detectar Esa cosita Que notan a los niños Y no tienen que dejarlo Aparcado Tienen que buscar A un buen profesional Fíjate que hago Mucho hincapié José En un buen profesional Claro Como todo en la vida Como todo Efectivamente Como todo Bueno Entonces Comentaba Teresa El tema de la educación Pero ¿Cómo podemos detectar O darnos cuenta Aquí hay algo raro Este No sé Mi esposa Mi prima O mi tía O quien sea Cuando alguien convive Con un trastorno Límite de personalidad Detecta rápidamente Que Hay muchas cosas Que están fallando ¿Vale? El trastorno límite Cualquier trastorno De personalidad Se puede empezar A diagnosticar A partir de los 18 años Que se presupone O se supone Que la personalidad Ya está formada Y ya tiene la estructura Suficiente Como para No ser suficientemente variable ¿A partir de los 18 años? A partir de los 18 años Se puede empezar A tener un diagnóstico De trastorno de personalidad ¿Vale? Pero claro Hasta que una persona Tiene 18 años ¿Vale? Ha pasado Por muchos Diagnósticos previos Y ha fallado En muchos procesos De sociabilización Y muchos procesos Que ya se hacen Hasta los 18 años ¿Vale? Parece ser Que sí que hay Unanimidad En que hay elementos Que parece que son Etiología O causa del trastorno ¿Vale? Uno parece que tiene que ver Con las vinculaciones tempranas Que establece el bebé Con los cuidadores ¿Vale? Entonces, bueno Pues la mejor prevención Es la educación De las familias La calidad de las relaciones Que esto también Pues está fallando Los roles definidos Dentro de la familia ¿Vale? Entonces Parece que Inicialmente Tiene que haber Falla algo O hay alguna carencia De los vínculos De apego tempranos ¿Vale? Se empieza a ver Que el niño Empieza a tener Fallas En los procesos De sociabilización Primarios ¿Vale? Es el típico niño Que no le ves Que tiene una relación Natural Con sus iguales Que en el colegio Está aislado Que Lo que se podría decir Que tiene sus complejillos Que no Se naturaliza ¿Vale? Entonces Eso ya se empieza a ver Desde niño Que puede tener Algún trastorno Del desarrollo Son niños Que les puedes ver A lo mejor Con Bueno Yo tengo Una compañera Que trabaja En detección En un colegio Y hay niños Que ya les ves Que están tristes Hay niños Que ves Que las dinámicas Familiares Son muy desorganizadas Entonces Ese niño En su proceso De maduración Psicológica Y emocional Va a tener Faltas O carencias ¿Que eso derive En un trastorno De personalidad? No necesariamente Pero Eso ya se puede Empezar a corregir Pero Fernando Te acabo de escuchar Que hasta los 18 años No se puede Realmente Notar ¿No? No se puede Hacer diagnóstico Clínico Hacer diagnóstico Clínico Pero por ejemplo Un preadolescente Si es la época natural Para que Todo se desorganice En un trastorno límite La severidad De los comportamientos Te están diciendo Que no es solo adolescencia Es decir No es solo cultura Hay muchos grupos sociales Adolescentes Que ahora se autolesionan O tienen formas Un poco Distintas De lo que es El promedio natural Pero Cuando una persona Está mal Cuando tiene un nivel Alto de sufrimiento Que no es adolescente Que no es histriónico Que no es De lo que es La desorganización De la adolescente Eso se ve Entonces Ejemplo Yo tengo No sé Un hermano Que vive conmigo en casa Y ¿Qué actitudes de él Pueden denotar? Cuando yo le veo a él Esta actitud Esto es raro Y eso puede ser Por el trastorno Por ejemplo La impulsividad que tiene Es decir Un adolescente Lo natural es que sea impulsivo A no ser que esté muy intelectualizado Pero Vas a ver que empieza a tener Comportamientos delictivos Que no puede controlar Delictivos que no puede controlar Por ejemplo Robos Surtos Un cleptómano Un cleptómano Por ejemplo Vas a ver que tiene Una falta En la regulación De la afectividad Es decir Los enfados que tiene Un adolescente Se va a enfadar Cada vez que le pones un límite ¿Vale? En un trastorno límite Que falla Toda la tolerancia A la frustración Vas a empezar a tener Un nivel de problemática Con la agresividad Que la persona No puede controlar Aunque quiera Ya Quiere controlarlo Pero no puede Va a estar Por un lado Muy retraída A lo mejor Y por otro En un ambiente Le va a costar mucho socializar Va a estar muy retraído Va a ser muy fóbico Va a estar muy acomplejado Y en otros ámbitos Va a ser una persona Con un nivel de agresividad Con un nivel de temeridad Con una percepción De que el mundo Es muy inseguro ¿Vale? Que roza O a veces Es paranoide ¿Vale? Entonces Vas a ver Que el funcionamiento Psíquico Y la sintomatología No es simplemente De una mente inmadura Porque Y luego El problema Del trastorno límite Es que generalmente Son personas Con un Con unas capacidades Creativas Intelectuales Bastante altas En psiquiatría Lo llaman Los pacientes Estrella Porque cuando entran En una unidad De psiquiatría Claro El trastorno límite Tiene una estructura Que se llama Aparentemente normal Es decir Funcional ¿Vale? Pero Hay muchas subpersonalidades Que se van Que van emergiendo Y muchas son disfuncionales Y muchas son muy autodestructivas O sea que son brillantes En cierto modo Sí Y tiene que ver Algo con También pueden ser Mentirosos compulsivos Por ejemplo Sí, pueden serlo A ver El problema del trastorno límite Es que el trastorno límite En sí mismo Se podría decir Que es algo Cuando tú tienes Un trastorno límite Clínicamente Ves que es algo ¿Vale? Pero sintomatológicamente Es decir La manifestación externa Abarca casi todo El espectro De la psicopatología Es decir Tenemos trastorno límite Que lo que predomina Es el síntoma depresivo ¿Vale? Tenemos trastorno límite Que lo que predomina Es el trastorno De la afectividad ¿Vale? Trastorno límite Que lo que predomina Es toda la carencia En términos de identidad Tenemos trastorno límite Con estructuras psicóticas Disociativas Lo cual Este es el problema Del trastorno límite Que es que Hasta que uno llega A tener un diagnóstico De trastorno límite A lo mejor Ha estado siendo tratado Cinco años de depresión O cinco años De trastorno bipolar O cinco años De En una psicoterapia De autoestima Vamos a hacer una cosa Vamos a dar paso A un corte publicitario Porque como siempre decimos Desde aquí Desde el programa Sin la publicidad Olvidar Pues no solo De Pan vive el hombre Aunque sin él Tampoco mucho Puedes durar Desde aquí Desde Tabla Flamenco Villarosa En Plaza Santana Número 15 Y seguimos hablando De este tema Tan interesante Como es el trastorno Límite de personalidad Límite de personalidad ¡Suscríbete al canal! Hola, soy Mariano Conde Tercera generación De guitarreros artesanos de Madrid Hola, soy Mariano Conde Cuarta generación De guitarreros artesanos de Madrid Bienvenidos a nuestro taller Nos encontramos En la calle Amistía Número 1 Donde está ubicado El taller centenario De la tradición familiar Guitarrera de mi casa Podéis venir A comprobar Y a ver Como se fabrica Una guitarra Totalmente artesana Como hace 100 años Os invitamos a venir a verlo Calidad Rapidez Y economía Todo ello En Muebles Adama Nos encontramos En la calle General Ricardos 190 En Madrid Teléfono 91 525 29 41 Sofás a medida Sofás a medida Dormitorios a medida Y además Transporte y montaje gratuito Anota nuestra página web www.mueblesadama.com Mueblesadama.com Tres ¡Gracias! 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 Verdaderos especialistas en cocina gallega Se encuentran ubicados en la calle de La Parra número 42 Teléfono 91 472 7054 91 472 7054 Restaurante Pulpería Botafumeiro Dirigido bajo la atenta mirada de Don Amadeo Álvarez Pues seguimos aquí en este lugar, emblemático lugar Como es el Tablao Flamenco Villarrosa en Plaza Santa Ana número 15 Aquí en este escenario, en este tablao Mariano, la cantidad de anécdotas que tiene este Desde el año 1911 que lleva abierto aquí en la Plaza Santa Ana Tablao Flamenco Villarrosa Bueno, el más antiguo El más antiguo y es que es una maravilla estar aquí Vamos a seguir Yo quería hacernos un comentario y una pregunta ¿Se puede decir que es un trastorno bipolar agravado por la actualidad social del día a día? De esta sociedad en la que vivimos En el cual está más concentrado, según te he entendido El bipolar a lo mejor tarda más maníaco depresivo, más tiempo Y esto es como es una concentración en un mismo día ¿Puede influir la sociedad? La sociedad influye absolutamente Básicamente porque el ritmo de vida Al final esto es un trastorno que tiene muchas caras y muchas dimensiones La diferencia entre el trastorno bipolar y el trastorno límite Es que abarca más dimensiones de la persona No simplemente la efectividad La efectividad también está dañada Y evidentemente el tipo de vida El tipo de relaciones de baja calidad El poco compartir intimidad entre las personas Las relaciones instrumentales Los proyectos de vida enfocados al éxito A las máscaras A no crear una verdadera relación con uno mismo Esto es un problema que nos abarca a todos Pues bueno Las relaciones familiares incluso en el colegio Las calidades de las relaciones familiares Cuántas familias crean hogar en un ámbito doméstico Y por supuesto es una patología de la sociedad moderna Fíjate hasta qué punto es así Que los americanos Hay una parte que el trastorno límite O hay un espectro del trastorno límite Que hablaríamos de pacientes con traumatización severa Los americanos que viven en una sociedad múltiple En la que un japonés se casa con un nigeriano Un argentino se casa con un... Me sale el nombre inglés Con un americano blanquito Está generando un tipo de relación Que es muy disociativa Que es de muchas... Un aspecto de variabilidad en las relaciones Que es completamente distinto Y ellos están obsesionados Con estudiar este perfil de patología Porque están viendo que viven en una sociedad múltiple O sea que es un producto del tiempo en que vivimos Tiene que ver, ¿no? Fluye mucho Tiene que ver, tiene que ver Lógicamente Y es que estamos todos de una manera Con estos tiempos que estamos viviendo Que hágame usted el favor Vamos a escuchar otra opinión Y seguimos comentando Buenos días jóvenes Vamos a ver Vamos a hablar del trastorno límite de personalidad Me gustaría que comentarais algo sobre ello O que le hicierais una pregunta A los expertos que hay en el programa Sí, ese trastorno uno lo adquiere Solamente es necesario cuando es de niña O lo puede adquirir O puede haber un desencadenante cuando ya es adulto ¿Cuál es? ¿En qué momento uno lo puede adquirir? ¿Y tú? Y una vez lo detectan ¿Qué es lo que deberían de hacer? ¿Qué tratamiento? Sí, ¿qué tratamiento deberían de tener? ¿Cómo controlar? ¿Cuál es la forma para que la persona esté tranquila? Por decirlo en un modo Pues creo que más o menos estas dos preguntas Más o menos se han contestado un poco ¿Verdad? ¿Cómo controlarlo? ¿A partir de cuándo? Eso es lo que yo he entendido ¿No? Entonces vamos a dejar estas dos preguntas Porque vuelvo a repetir Ya han sido contestadas Lo único que un poco decía la chica también Era que si solo se puede coger de pequeño O tú a los 50 años Puedes coger un trastorno límite de personalidad O a los 60 Era un poco lo que preguntaba A ver Cualquier enfermedad Cuanto antes la identifiques La diagnostiques Y hagas un tratamiento especializado Sea física o mental Todo el elemento preventivo Siempre te va a dar mucho más margen De trabajo De mejora ¿Por qué? Porque el problema es que un enfermo mental ¿Vale? Deja de hacer procesos de vida normalizados ¿Vale? Y una persona de 40, 50 años Que por su incapacidad para relacionarse Por su dificultad para el desarrollo emocional O su bloqueo en las relaciones Pues a lo mejor no está pudiendo salir al ámbito laboral ¿Vale? Entonces Si tú eres capaz de identificar previamente O cuanto antes tengas capacidad de prevenirlo Pues antes puedes empezar a corregir La sintomatología y la disfunción De hecho nosotros en AMAI Pues intentamos hacer proyectos de detección en la escuela Tenemos un proyecto de crear un área infanto-juvenil Porque bueno Pues la detección precoz Yo creo que dentro de cualquier ámbito de la medicina Es fundamental Hay un elemento que dice la chica Si hay algún elemento Si hay alguna situación concreta dentro del desarrollo ¿Vale? Que pueda dar pie a que se desarrolle el trastorno ¿Vale? Hay un espectro Que es el espectro más cronificado y más grave Dentro del trastorno límite Que sí que parece que va asociado a situaciones de estrés agudo ¿Vale? De hecho hoy se está abriendo una vía de investigación O de comprensión del trastorno límite Que se entiende dentro de la sintomatología Asociada al estrés agudo Al trastorno de estrés postraumático ¿Vale? De hecho hay mucha sintomatología Que es muy parecida en un espectro A lo que se llama el trastorno de estrés postraumático complejo Que es como la exposición De una manera persistente y continuada A un mismo agente agresor ¿Vale? Entonces hay un tipo de trastorno límite Que es el que tiene mucho margen de mejora De reparación Que podríamos hablar de Bueno, de dificultades en el desarrollo De carencias familiares Y hay otro que está traumatizado ¿Vale? Y ese es el que a nosotros nos preocupa mucho Sobre todo porque la intervención es mucho más compleja Y sobre todo porque La reactividad autodestructiva es muchísimo mayor Antes de pasar con Teresa Que vamos a hablar un ratito también Así a grandes rasgos ¿Tiene o no tiene cura El trastorno límite de personalidad? Bueno, esto es lo que los padres siempre El primer día desesperadamente te preguntan ¿Vale? El trastorno límite Es un trastorno muy poco homogéneo ¿Vale? Entonces Que se unifiquen en unos ítems sintomatológicos De comprensión y de diagnóstico No significa que lo que lo esté provocando La causa que está provocando internamente Esa manifestación sintomatológica Sea distinta No es lo mismo Trabajar Una situación de abuso sexual O de agresión infantil ¿Vale? Que trabajar un problema de apego ¿Vale? Genera sintomatología parecida ¿Vale? Pero la disfunción o la falla o la herida La base La base Estructural No tiene nada que ver Ya Y ante esa respuesta Yo Puedo decir que en muchos casos Hay muchísimo margen de mejora Hasta el punto de que hay una normalización De la persona en muchas áreas de su vida Y hay en otros Pues que hay que trabajar Sabiendo que hay una problemática muy severa ¿Vale? Y que hay que normalizar Lo máximo posible la vida de la persona Bien Pues muchas gracias Fernando Por esta Por toda esta información Que nos has dado Sobre el trastorno límite de personalidad Y algo que como comentaba Teresa Es muy importante Es ponerse en manos de buenos profesionales Básico Básico Oye Si yo quiero ponerme en contacto con Amai TLP ¿Cómo hago? Te metes en lo que dices tú Las tres W Tres W Amai TLP Vamos a hacerlo lento y pausado Eso Tres W Una Dos y tres Punto Amai Amai TLP Todo junto Amai TLP Punto Arroba Amai TLP Otra vez Amai TLP Otra vez Punto O-R-G Punto O-R-G Punto Y te metes en la página Y en la página te explican todo Desde las cuentas como las tenemos Transparentísimas Porque si no nos corren a gorrazos Como no las tengamos Con quienes son los psicólogos Como es el trastorno Ahí te explica absolutamente todo Muy bien Como todos los psicólogos Sean como Fernando Bueno Fernando es que es number one Es number one Pero todos los demás también Porque si no este no los coge Él dice que todos los psicólogos Que tenemos que estar en Amai Que tienen que estar en Amai Tienen que ser como el Real Madrid Cuando tenía todas las copas del mundo Oye y si aparte yo quiero ir directamente allí Llamas por teléfono ¿Cuál es el teléfono? Que también sale en la página Pero te lo digo 91 4483281 Qué bien lo dice de verdad Parece doctora de radio Es que nace en el escorial Y entonces allí la atenderán Y le darán una primera visita La primera visita es gratis Lógicamente Y allí ya le van a preguntar Unas cuantas cositas Básicamente para detectar Si es eso Un trastorno límite O un niño malcriado Y además os animo a eso del teléfono Porque va a coger el teléfono Yanitza de Venezuela Que es un encanto Eso Bien Vamos ahora a hablar un poco De la jornada De la jornada Cuéntanos Vamos a ver Todos los años hacemos unas jornadas Estas serán las sextas Y lo vamos a hacer en un sitio emblemático Que es el hospital San Carlos Que es el clínico En el auditorio Que nos lo ha dejado Con muchísimo cariño el gerente Allí quien está en el hospital clínico Que puede ser nuestro referente Pues la verdad es que es la única unidad Que se dedica al trastorno límite de personalidad En Madrid Vamos dentro de la comunidad La lleva el doctor Carrasco Doctor Carrasco Doctor José Luis Carrasco Es el que lleva la unidad de trastorno límite Los que todos los padres Les gustaría estar ahí dentro Pero que no hay muchas camas Que digamos Ni mucho sitio Pero bueno Es lo que tenemos Y con lo que tenemos Pues hay que convivir con ello Entonces ¿Hay quien va a ir? Este año Las vamos a hacer Vamos a meter a un neurólogo Que nunca lo habíamos hecho Que es el doctor Liaño Que le dieron una medalla de oro En la Comunidad de Madrid Luego vamos a tener a Fernando Como psicólogo Que le van a dar otra medalla Cualquier día Y luego como entiendo Que no solamente Tenemos que hablar de psicología Ni de neurología Sino también de subsistir Dentro de las asociaciones Porque eso de que papá ha estado Te dé de comer Yo nunca me lo he creído Y si te dan algo Dios de mi vida Que te van a pedir a cuambio O sea que mejor independiente Pero independiente del todo Es verdad Que siempre vienen algo Yo no sé que te vienen Pero siempre vienen algo Que por cierto A mí la Consejería de Sanidad No es que me quiera Es que me adora Y yo a ellos también Esto siempre lo tengo que decir Porque son Incomiables Son fantásticos Y ahí vamos a tener A un señor Que yo le adoro Que es de la Fundación Botín O sea es un hombre Excepcional Se llama Javier Díaz Cañete Es el que lleva Toda la parte De talento solidario De la Fundación Botín Y él nos va a enseñar Mucho sobre gestión Y financiación En las asociaciones Y luego para cerrarlo Va a venir un chico Relativamente joven Es un psiquiatra Se ocupa mucho De bipolar en Granada Y tiene una chispa Para decir las cosas Y cómo hay que enseñar A los niños Bueno yo os convidaría Que lo escucharéis Se llama José Luis Y el apellido Como es un desastre Lo tengo que leer José Luis Gutiérrez Rojas Meteros en Youtube Porque es que además Es que te va Me lo voy a notar ahora mismo Apúntatelo José Luis Gutiérrez Rojas Gutiérrez Rojas Te va a decir Cómo tienes que educar A los niños de pequeños Aquello de Mamá Que no quiero croquetas Oye croquetas Y punto y pelota ¿Sabes qué te digo? No Y se ha acabado Porque la vida es así La vida no puedes estar Todo el tiempo eligiendo Y me va a decir Cómo tenemos que hacerlo Ahí está O te comen la croqueta Niño Te doy un croquetazo Por ejemplo Eso funcionaba O para el día siguiente Y al final Cuando están rancias Te las comes Tienes un hambre Que no te cuento Bueno pues esta es la coma Entonces Van a ser unas jornadas Creo que muy majas Muy interesantes Van a ser el 29 de septiembre Y van a ser de 4 a 9 Este año Nos hemos tirado un poco A la piscina Y vamos a pedir Que la gente que vaya Pague 10 euros Porque la verdad Escuchar a estas 4 personas Se lo tengo hasta yo 10 euros Y si no se los pido aquí Al potentado Ahí está Vamos que tampoco Por lo menos la mitad 5 Ahí está Y nos va a servir ¿Para qué? Pues para dar terapia A mucha gente Que está muy necesitada Que no tiene un duro Y que de alguna manera Hay que pagarles Una cosita Teresa El 29 de septiembre Qué bien me cae Teresa De verdad Es que a mí me gusta Estar con gente Que tiene Lo que los anglosajones Llaman eso de feeling Que son gente con empatía Que no apatía Que rollo tanto apático Por ahí O sea con gente Así me identifico yo Gracias Así Amadeo ¿Te das cuenta? Así es como yo me vengo arriba Bueno 29 de septiembre Es cuando comenzamos O sea cuando comienza El mismo día Un día solo Un día Una tarde Condensada Impresionante Emotiva Bueno el año pasado Tú no sabes como la empecé Con un rock and roll de Adamo Ah que bien Fue espectacular Y además como los americanos Yo os presento a Julio Zarco El director general de sanidad Y subí a Julio Y dijo Luis Carrasco El jefe de la unidad Así Hijo porque es que si no Esto es muy aburrido Bueno y Y la hora que has dicho que comienza De 4 a 9 De 4 a 9 29 de septiembre De 4 a 9 3 jueves Hay que plantearse Hay que plantearse Hay que pasar Hay que charla Porque has visto Hay que ir por allí Bien Cuéntanos más cosas Bueno Y luego tenemos Algo necesario Básico Fundamental Que es cursos de formación ¿Por qué? Pues porque Mira Hace nada necesitamos psicólogos Fernando Sí o no Nos llegaron 180 y tantos currículums ¿Me querrás creer Que de todos estos psicólogos No había ni uno Que tuviera idea De lo que era El trastorno límite De la personalidad Es fuerte Porque que no lo sepa De 180 y tantos De 180 y tantos Ni uno ¿Digo bien? O me estoy en O sea La verdad del evangelio Ni uno Entonces ¿Qué pasa? Que son las segundas Cursos de formación Que damos en AMAI Para formar a personas Que hayan estudiado La carrera de psicología O que se dediquen Al mundo de la sanidad Para ampliar Este radio Y para que no nos lleguen José Como te decía antes Que no tienen ni idea Y entonces Pero vamos a ver Si tú vas al gine Uy al ginecólogo No, al ginecólogo No vayas Que a ti no te ha tocado Si vas al de las Coño es que como vayas Te dan un millón Es que me he equivocado Como vayas al de las anginas Y el tío te dice Que lo que tienes Es un esguince Y así vayas cinco veces Tú no te fías del médico Claro, lógico Porque estás hasta Pues esto pasa Con los chicos que vienen Que saben de psicología Y saben de trastorno Bastante más Que el señor Que les hace la entrevista Entonces necesito Por eso gente Muy buena Pero muy muy buena Ahí está Fernando Junto con Elena Con Antonio Con Pablo Y con Beatriz Que serán los que imparten Los cursos de formación Pues ya sabéis En AMAI y TLP Se necesitan Buenos psicólogos Exactamente Porque si no hay buenos Para que vamos a escoger mal Está claro Completamente Cuando empiezan El 22 de octubre Esto también está puesto En la página de AMAI Y cualquiera que vaya Le informan Por la página Como quieran Y de verdad Vale la pena Es que además Te voy a decir una cosa Yo ya no sé Si es porque se gana O porque se pierde Económicamente Que todos tenemos que ir Al Open Core O a Mercadona O al Alcampo Sí, sí Algunos como Amadeo Que andan con las manos Para no gastar suela de zapatos Por ejemplo Pero así todas las manos También se gastan No, pero recupera Tú te das cuenta Ahora fuera de WhatsApp Y esto es muy en serio La satisfacción personal Que tiene que producir Ayudar a una de estas personas A que en un momento de la vida Yo no te digo todos los momentos A que en un momento de la vida Puede disfrutar De la misma suerte Que tenemos el resto De poder sentir una emoción Normal De poder querer normal De poder querer Si se quiere Enfadar normal O sea Es que eso tiene Eso es impagable Eso es impagable ¿A ti te gusta ayudar? Yo creo que es que yo tengo La obligación de ayudar Porque Dios me ha dado mucho Dios me ha dado muchísimo Si es que lo sé yo Si es que me cae bien Es verdad Si es que me cae bien Y además José Te voy a decir una cosa Es que es una mujer inteligente Y además agradecida Sí, coño Porque mira A mí ayer me preguntaba Antes de ayer un matrimonio ¿Y tú cómo estás aquí? Digo, porque tengo la obligación de estar Guillermo está muy, muy mal Es un crónico Pero crónico Y un TLP Auténtico Pero si no fuera por San Juan de Dios Donde mi hijo está ingresado Yo no tendría tiempo Para estar Todo el día Intentando Intentando dar un poco De todo lo que a mí me han dado Entonces yo sería Una malnacida Totalmente de acuerdo El que no es agradecido De bien nacido Ser agradecido Entonces yo tengo la obligación Yo no sé si se llama moral O de qué De dar todo lo que a mí me han dado Empezando por mis padres Y acabando por lo que toque Entonces esa es mi obligación Y luego tengo seis hijos Que Fernando los conoce Que todos Absolutamente todos Adoran a Guillermo Y se encuentran En la obligación Por cariño De dar a la asociación O a donde toque Pues muy bien ¿Y cómo nos acostamos? Pues mira Unos días con dolor de cabeza Y otros mejor Como todos Porque eso de que por hacerte las cosas bien Duermes muy bien Mentira Porque hay otras cosas La letra La para arriba La para arriba La para abajo La para abajo Pero la vida es así Yo lo que no quiero Y esto a lo mejor Es un toque triste No lo sé Pero es la verdad Yo tenía Tenía una amiga Fantástica Pero fantástica Con un hijo Con un trastorno Este hijo Lo atendían Lo mejor que se podía En la unidad del clínico Este chico Por la mañana Fue al clínico Y la madre lo notó Que no estaba bien Por la tarde Mató a la madre Era amiga mía Encantadora Fantástica Increíble Ahora tenemos otro caso De una niña Que tiene 19 años Que yo no quiero Que haga lo mismo con su padre ¿Y dónde metemos a esta niña? A mí que venga Dios Y me lo cuente Porque los humanos no saben No sé dónde meter a esta criatura A ver, a ver Repite eso que acabas de decir Que venga Dios Y me lo cuente ¿Por qué? Porque los humanos No me lo cuentan Una vez más estamos de acuerdo Entonces como no me lo cuentan ¿Dónde voy a meter a esta criatura? Que es una criatura magnífica Pero cuando le coge El arrebato Le coge el arrebato ¿Y dónde? ¿Cómo la ayudo? Sí que voy detrás De una residencia Desde hace 7 años Porque sería lo perfecto Dios quiera Que me la den al final Pero mientras ¿Qué hago yo Con todo este tipo de personas Como José? Dejo a los padres Que por lo menos Una semana Un mes Respiren Para luego coger Con ganas Yo tengo muchas ganas Porque Guillermo Está en San Juan de Dios Y yo respiro mucho Ahora voy a Con Fernando Voy a ir a buscarle Por eso tengo un día pletórico hoy Pero que te quiero decir Que la vida Con muchas personas No es justa Y los demás Tenemos la obligación De hacérsela un poco Más llevadera Nos tenemos que despedir Teresa De verdad que ha sido un lujo Compartir Contigo este momento Y con Fernando Y por supuesto Con mis compañeros Y como yo siempre digo Personas como Teresa O en el caso también De Fernando Quieren ser felices Porque eso de ayudar A otros Ya sabéis Siempre decimos en el programa Hay más felicidad en dar Que en recibir Y eso es lo que hacen A través de Amai y Telepe Muchísimas gracias Teresa una vez más Por estar aquí Por compartir un ratito De esta búsqueda Bueno Como el programa se llama ¿No? Se buscan locos Por la cordura Y de acuerdos Es hacer lo que estáis haciendo vosotros Muchas gracias Y seguimos Seguimos aquí ahora Con música Y luego con nuestros amigos En la faceta del ilusionismo Todo aquí Desde Tabalón Flamenco Villa Rosa ¡Suscríbete al canal! 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 Hola, soy Mariano Conde Tercera generación De guitarreros artesanos de Madrid Hola, soy Mariano Conde Cuarta generación De guitarreros artesanos de Madrid Bienvenidos a nuestro taller Nos encontramos En la calle Amistía número 1 Donde está ubicado El taller centenario De la tradición familiar Guitarrera de mi casa Podéis venir A comprobar y a ver A comprobar y a ver Cómo se fabrica una guitarra Totalmente artesana Como hace 100 años Os invitamos a venir a Berlón ¡Suscríbete al canal! 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 Para degustar la excelente gastronomía de Galicia y Madrid visita Restaurante Pulpería Botafumeiro Verdaderos especialistas en cocina gallega Se encuentran ubicados en la calle de La Parra número 42 Teléfono 91 472 7054 91 472 7054 Restaurante Pulpería Botafumeiro Dirigido bajo la atenta mirada de Don Amadeo Álvarez Traducido por J. Luar Amén. 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 Guitarras con hombres, las guitarras de Mariano Conde, que nos traen a dos musicazos, como acabéis de comprobar, por el tema que hemos escuchado. Y además dos instrumentos, hermanos, un violín y una guitarra. ¿Tú puedes tocar la guitarra, José? ¿Yo? Sí, claro que sí. Oye, dime. Tenemos a Tobías ahí con su violín. Ya me está liando, ya me está liando en algún vídeo. Y a ver si nos hacéis un detallito ustedes dos. A mí me da un poco de vergüenza, porque después de estar escuchando cómo ha tocado la guitarra Lucas, pues es que, no sé, esas dos guitarras, ¿por qué dos? Bueno, Valpreza, yo no soy guitarrista, yo soy bajista. Pero hoy me habéis liado y he tocado la guitarra. ¿Por qué dos? Porque una tiene doce cuerdas y la otra seis. Ya. Y has utilizado la de doce. Pero llevas dos guitarras por si se rompen las cuerdas, ¿o por qué? Sí, sí, cuando me pesa cojo la sierra y la corto. No, bueno, pues hacemos unos acordes contigo. Venga. Más o menos, ¿no? Más o menos. Ha salido Lucas, ¿no? Bueno, más o menos, más o menos. A ver, ensayamos. A ver, ensayamos. Aplausos, aplausos, aplausos. A ver, no es mal que Tobías me ha ayudado. Bueno, pues como siempre decimos, las guitarras con nombre, las guitarras de Mariano Conde. Y vamos a ver, cuéntanos un poco. Bueno, Tobías, Lucas, dos jóvenes músicos que ya estáis en cartel, ¿no? Habéis estado no hace mucho tocando, vais a tocar dentro de nada. Hablarnos un poco de lo que tenéis ahora pendiente. Bueno, hemos tocado en el último año en varios sitios distintos. Tocamos nuestros temas, tocamos también temas clásicos. Llevamos normalmente también a un pianista clásico que nos acompaña. Y lo solemos combinar con imágenes y también con palabra hablada. Y hacemos un espectáculo, pues, un poco multidisciplinar en el que hablamos de ciencia, de divulgación, de filosofía. Y todo esto, pues, dentro de un entorno musical, artístico, ¿no? Lo que habéis tocado es vuestro, es de autoría. Sí, bueno, lo componemos juntos y en concreto lo que hemos tocado son partes de una banda sonora que hemos compuesto. Pues, la verdad que yo, no sé qué adjetivo se le podría dar. Alucinante, obnubilante. Impresionante, déjalo en dos palabras. Flipante. Es que, no sé, se me ha quedado la mente blanca, pero es muy bonito lo que habéis hecho, ¿eh? Es muy bonito. Y no es una comparación que yo sé, Lucas, que las comparaciones son odiosas. Pero, Tobías, es que se va a otro mundo, se traslada, ¿eh? Es verdad. Y eso a mí, particularmente, me encanta. O sea, Tobías hace así y entra en trance. Y se queda ahí con su ex. Qué bonito. ¿Cómo se consigue imbricarse de esa forma con el instrumento? Que, además, yo creo que es algo muy importante y algo muy bueno, ¿no? Pues, primero, sentirlo. Y tocar, practicar. Y ya, cuando tienes una técnica establecida, ya intentar buscar otros aires. Y tocar la música que te gusta. Porque no solo de técnica tiene que vivir el músico, en este caso, ¿no? Que te metes aquí con el instrumento y te fusionas con él y llegáis a ser uno, el violín y tú, ¿no? Sí, yo creo que también la mezcla entre guitarra y violín es muy bonita y, sobre todo, componemos a la vez, no componemos cada uno por su parte. Tocamos, componemos improvisando y luego ya se establece poco a poco una melodía fija, pero siempre va variando. Y, la verdad, es que disfrutamos mucho. Una explicación ontológica para eso no hay. O sea, que ahora mismo... Es una cosa extraña, es una cosa muy abstracta. Oye, una cosa, ¿cuántos años tienes? Quince. Quince. ¿Y por qué te fusionas tanto tú con el violín? ¿Por el cuerpo de mujer que tiene o por qué? Porque lleva toda la vida con ello. Pues, ¿por el cuerpo de mujer que tiene el violín? Yo desde los siete años llevo tocando y ya es como un amigo, ya es parte de la familia. ¿Como un amigo o como una amiga? No sé, las dos cosas. Pero pensé que tenía veinte años, por lo menos. ¿Podéis volver a tocar con otra melodía? O sea, es decir, eso no está... No, no, siempre es distinto. No, estereotipado, tenéis una base armónica. Claro, hay una base armónica, hay una melodía y luego va cambiando y según el día... Son piezas únicas, vamos, lo que hacéis. La verdad es que disfrutar de la música vuestra es como disfrutar, como ya he dicho, con esos adjetivos calificativos, alucinante, aunubilante, flipante. Es como cuando me como una buena paella de manos de mi tía Pilar Ferreras, que nos está acompañando hoy aquí. Me pasa lo mismo, he sentido un poco ese gusto, esa sensación tan agradable. Entonces, ¿tú te has comido alguna paella y a la misma vez has sentido o no? Pues, con la paella no me pasa, me pasa más con unos buenos espaguetis de mi madre. Un día le puedes decir a Pilar Ferreras, a mi tía que la tenemos ahí, que te invite a una paella o unos espaguetis. Verás cómo a partir de ahí la vida va a dejar de ser lo mismo para ti y si ya tocas bien vas a tocar muchísimo mejor. Cada vez que te acuerdes de esa paella, no hayas que deje de tocar el violin por la paella. Ni Alejandro Magno pudo con esa paella. Lucas, tú eres bajista. Sí. Y el teclado también lo... Bueno, yo originalmente soy pianista, realmente. También he... Estuve piano y piano clásico, pero bueno, me pasé al lado oscuro y cogí un instrumento de cuerdas, tocadas con los dedos y bueno. ¿Y qué te gusta más? ¿Qué te traes más? Bueno, es distinto. Es distinto. El piano, yo tengo formación clásica, entonces cuando toco piano el chip cambia y me vuelvo... Te transformas. ...un intérprete. ¿Qué edad tienes tú? 25. 25. Y cuando toco guitarras y tal, pues hoy más bien un... pues un niño, ¿no? Jugando. Oye, vamos a enviar desde aquí un saludo a Telmo, que nos colaboró nada más y nada menos que con algo tan importante como fue traducir... Cuando le hicimos la pregunta a Chik Corea, Chik, ¿te gusta el pulpo a la gallega? Ah, sí, sí. Y Telmo llegó y hizo la traducción perfecta, claro. Yo me enteré de Octopus. Octopus, sí. Le mandamos un abrazo de aquí. Claro que sí, a nuestro amigo Telmo. Bien, entonces, piano, bajo, guitarra, un poco, vuelvo a repetir, sin comparaciones, como ese gran músico Michael Phil, ¿no? Bueno, es... salvando las distancias, él sobre todo es compositor y es visionario, digamos, no más que instrumentista. Yo no soy ni instrumentista ni visionario. Me refiero a que toca muchos instrumentos. Sí, sí, él toca muchos, sí. Claro. Yo creo que más que nada la guitarra y luego, pues, teclados y... ¿Eso enriquece? ¿Tú qué dirías? Tocar muchos instrumentos, sí, bueno. Y toca más de los que has nombrado. Sí. Toca el sitar también, el instrumento hindú está hecho por... El sitar hindú, sí. ¿Y el cómo se llama? El duduk. ¿Eso es un... es armenio? El duk armenio, sí. Sí, sí, el duk, muy bonito, además, un sonido precioso tiene. Se utiliza en un montón de películas, en un montón, pero en un montón, ¿eh? Sí, sí, sí. Ves una película y a veces ni te das cuenta que está. Es un instrumento muy menor, muy triste. Que madera, ¿no? Viento madera. Sí, sí. Sí, bueno, es un instrumento tradicional, está hecho de madera de albaricoque y es uno de los primeros instrumentos de boquilla también. Hasta por aquí, en alguna que otra ocasión, nuestro amigo Vito, de Armenia, tenía y hemos hablado sobre ese instrumento y seguro que volveremos a tenerlo dentro de poco por aquí. Bien, bueno, ¿cuáles son vuestros proyectos? Contadnos un poco, ¿qué proyectos tenéis? ¿Cuáles son vuestras metas? ¿Cuáles son vuestros sueños? ¿Qué os apetece? ¿Hasta dónde queréis llegar con vuestra música? Pregunta difícil, ¿no? ¿Hasta dónde queremos llegar? ¿Hasta dónde queremos llegar? A las estrellas. ¿Hasta dónde queremos llegar? No, hasta las estrellas, no. ¿A las estrellas lo tienen fácil? No, un poquito más abajo, ¿no? Hasta las estrellas lo tienen fácil, claro. Un poquito más, algo un poquito más palpable, ¿no? ¿Cuáles son vuestras? Bueno, yo creo que las de todos, ¿no? Ser felices, digo yo. ¿Un disco tenéis previsto? Bueno, hemos hecho grabaciones de, no tanto en álbum, sino para banda sonora, para documentales y, 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 de hecho, ahora mismo estamos pensando en, en una producción audiovisual. Bueno, tú has hecho una documental hace, Sí, hace muy poco tiempo, la banda sonora la compuso, la compuso él. No, parte de ella, parte de ella. ¿Qué os gusta, qué, qué os gusta más, eh, componer, tocar? Bueno, yo toco clásico también, o sea, me tengo una educación clásica de violín, pero también me gusta salirme un poco de la, de la, de la barrera, del clásico, de lo que me enseñan, y me gusta aplicar también lo que he aprendido técnicamente a cosas que me gustan. Mi, antes preguntaste qué es lo que me he propuesto, pues, me propongo, seguir mejorando lo máximo en lo clásico, pero también buscar otro tipo de música y otro tipo de, de conceptos de la música. Me gusta mucho el jazz también, y, y me gustaría también aplicar mi conocimiento y seguir aprendiendo en ese mundillo. Tu hermano acaba de comentar que es lo que busca es ser feliz, ha dicho, como todos. A través de la música, ¿lo buscas o cómo? Si la respuesta fuera sencilla, todos seríamos músicos. Y todos seríamos felices. Y todos seríamos felices, claro. No creo, porque muchas veces hay gente que dice, mira, si quieres ser feliz, haz esto, y no lo hacen tampoco, eh. Yo creo que si no es la música, es otra cosa, también puede ser hacer o comer paellas, ¿no? Lo que a uno le gusta, si a uno le gusta la música, pues... Pero la música es un paso a la felicidad. Es un paso importante, sí. Sí, porque tiene algo más que, bueno, que también puede tener la cocina, que es salirse de la rutina, digamos, impuesta y hacer algo excéntrico, digamos, saliendo un poco de sí mismo e interactuando de otra forma con el mundo, comunicando de otra forma. Entonces, la música puede ser un buen camino. Sea como sea, para ser feliz a través de una paella o para ser feliz a través de la música, necesitamos el sentido del gusto y el sentido del oído, ¿verdad? Claro. Bueno, bien, eso es. Te preguntarás que por qué te he preguntado esto, ¿verdad? Y yo también. Bien, nos quedan dos minutos veinte. No, no, sí sé muy bien por qué lo he preguntado. Porque podríamos vivir sin sentido del gusto, no nos moriríamos. O podríamos vivir sin oír. Pero, gracias a Dios, tenemos el oído y el gusto. Como veo que estáis aquí muy... es que es normal. Os tapo. Claro, no son oídas. Claro, os dejo, venga, os dejo que preguntéis. Venga, os dejo. Venga, Madeo. Venga, no, pero para qué, si lo que tenemos que hacer es... Nos quedan dos minutos veinte y cuatro, venga. Y lo que tenemos que hacer es decirles que nos toquen algo más, que nos deleiten con otro tema. Sí. Porque nos tenemos que ir. Pues venga, ¿os importa? No, no, no os cuesta otro. Venga. 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 No, 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 no. Venga. Amén. 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 Cámara. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, soy Mariano Conde, tercera generación de guitarrero artesano de Madrid Hola, soy Mariano Conde, cuarta generación de guitarreros artesanos de Madrid. Bienvenidos a nuestro taller. Nos encontramos en la calle Amistía número 1, donde está ubicado el taller centenario de la tradición familiar guitarrera de mi casa. Podéis venir a comprobar y a ver cómo se fabrica una guitarra totalmente artesana, como hace 100 años. Os invitamos a venir a verlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para degustar la excelente gastronomía de Galicia y Madrid visita Restaurante Pulpería Botafumeiro, verdaderos especialistas en cocina gallega. Se encuentran ubicados en la calle de La Parra número 42, teléfono 91 472 7054. 91 472 7054. Restaurante Pulpería Botafumeiro, dirigido bajo la atenta mirada de Don Amadeo Álvarez. Seguimos, seguimos aquí en Tablao Flamenco Villarrosa en Plaza de Santana, en el número 15 mítico emblemático Tablao Flamenco Villarrosa, que colabora constantemente con nosotros. Y que cuando no colabora yo les persigo y al final terminan colaborando, ¿verdad Mariano Condé? Sí, volvimos en su día. Mariano siempre ha querido colaborar, pero si no colabora yo le persigo. Y al final de tanto llamar a la puerta, pues al final uno abre, porque todo el que llama se le abre. Molesta. Bueno, está con nosotros, ya sabéis, esta sección ahora la presenta nuestro compañero, nuestro buen amigo Tony Urdangarín, que tenemos que decir que se está volcando en la sección del ilusionismo, porque un ilusionista, ¿sabéis lo que ocurre? Que terminan a eso de las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, de sus actuaciones y luego aquí a grabar a las 9 de la mañana. Entonces vamos a darle un aplauso, que se me dé un aplauso. Tony, Tony Urdangarín. Más que un aplauso me merezco un café. Oye, y también queremos agradecer a Dorca, a Dorca que también colabora con nosotros y también nos vamos a enviar a un sitio que es importante. Nosotros tenemos aquí Alonso Peluqueros, pero también Dorca colabora con nosotros, ¿verdad? Sí, Dorca acaba de abrir un centro de belleza donde se hacen milagros. Yo le dije que lo llamara el centro de belleza Lourdes, pero ha dicho que no, que lo va a llamar Ego Beauty, Ego Hair Studio and Beauty Lunch. O sea, es muy americana. Y bueno, ya os contaremos dónde es. Ya estamos en la calle Fuego número 51 en Alcobendas, pero ya os invitaremos a que vayáis. ¿Y tenéis la página web o no? No, tenemos página de Facebook, tenemos Twitter, tenemos Twenty, todas esas, menos la página web. Vale, pues nada más que la tengáis. Nada más que la tengáis. Y además, tenéis que decirle a Dorca que un día venga por aquí, que quiero entrevistar a Dorca. Por supuesto. Que me apetece mucho saber qué piensa ella también de eso, de cómo aguantar a un ilusionista tanto tiempo. Bueno, oye, ¿qué nos traéis? Pues mira, nos han mandado un saludo desde Las Vegas. Desde Las Vegas. Que lo vamos a escuchar. ¿Pero desde San Martín de Las Vegas? No, 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 Las Vegas, Nevada. Ah, desde Las Vegas, Nevada. Ah, sí, venga, vamos a verlo. Hola, amigos, soy Luna Shimada. Un saludo para Tony y se busca locos. Te amo. Bien, pues oye, qué maravilla el saludo. Ella es Luna Shimada. Es la hija del afamado Akura Shimada. En sus días fue súper, súper famoso. Qué apariciones de palomas. Increíble. Todavía sigue actuando hoy en día. Y Luna, además, es una de las pocas mujeres magas que hay. Porque hay muy pocas. Los hombres somos como muy juguetones. Nos gusta este ilusionismo. Y las mujeres son mucho más directas y tal. No suele haber muchas magas. Luna está considerada una de las tres, la tercera o una de las tres mejores magas del mundo. Vive en Las Vegas, actúa allí. Estuvo como compañera de James DeMar. Estuvo como compañera de Jeff McFly. Qué elegante. También con palomas. Estuvo con Jeff McFly. Luego estuvo con Dirk Lozander. Con Lozander no actuaba junto, pero sí tenían un espectáculo donde cada uno hacía su parte. Y de ahí fue ella empezando a separarse y a hacer magia en solitario. Y bueno, yo la quiero un montón. Hemos actuado juntos. Hemos estado en Las Vegas actuando juntos. Hemos estado en su casa. Ellos han estado en nuestra casa en Punta Cana. Nos queremos un montón. Pues muchísimas gracias porque de verdad es un lujo tener los saludos de grandes ilusionistas a través de todo el mundo. Un aplauso, otro aplauso para ti. Venga, otro aplauso. Gracias, gracias. Otro aplauso. Un aplauso, Flamengo. Pero muy bien, esos artistas que están pululando por ahí por el mundo, pero aquí también tenemos grandes artistas. Claro, claro. Lo que pasa es que aquellos no los podemos traer todavía. De momento. De momento. Pero vamos trayendo magos. Hoy he traído un ilusionista que lo conocí hace ocho años más o menos. Tuve la suerte de que actuó junto conmigo y después de la actuación se me presenta y me dice ha sido un honor poder hacer de telonero tuyo. Perdona, perdona. Has hecho un espectáculo tan bueno que me lo has hecho, me lo has puesto muy difícil. Y no lo vi nunca como un telonero. Lo vi simplemente como que fue otro actor más, otra artista más que trabajó. Se llama Patrick. Además, siempre me equivoco aquí porque yo soy del clan de los O'Neill y él es del clan de los O'Malley. Patrick O'Malley. El otro día decía yo, ¿Patrick O'Neill va a venir el actor aquí? Que no puede ser. No, no, no. Lo confundo siempre. Es otro clan. Él se llama Patrick O'Malley. Y aquí está con nosotros. Bienvenido, bienvenido, Patrick, aquí a este programa. Se buscan locos. Pues ha haber sido de la talla. Por la cordura. Ah. Faltaba el apéndice. Faltaba el apéndice. Bueno, pues bienvenido. Muchas gracias. A nuestro programa. Y vamos a empezar a hacerte unas cuantas preguntas para saber más y para que la gente se conozca más, además de lo que ya te conoce, ¿quién es Patrick O'Malley? O'Malley. O'Malley. Patrick O'Malley. Patrick O'Malley. ¿Por qué Patrick O'Malley? Es una larga historia. Básicamente soy un mago irlandés. Soy mago irlandés por tres razones obvias. El nombre, Patrick O'Malley, el aspecto, y bueno, porque todo el mundo sabe que los de Bilbao somos de donde nos da la gana. Esto sí que está bien. Muy bien. Elegí ser irlandés. O sea, tu forma de estar en el escenario es como un mago irlandés. Sí. ¿No? Es tu personaje esa, efectivamente. Ah, claro. Es muy apropiado, Patrick. ¿Y llevas en España desde cuánto? ¿Desde que nací? No hay que confesar mi edad. Bueno, puedes decir en qué poca años, podemos decir, ¿no? Ya se redondeamos. Sí, más o menos. Día más, día menos. Bueno. Qué bueno. Es un gran mago, ilusionista, y tiene una cosa importantísima que es lo que me gusta a mí. Él hace magia induciendo a los niños a aprender. A leer. Ah, bueno, que lo cuente él. Que lo cuente. Sí, sí, cuéntanos. Bueno, sí. Es de los espectáculos que yo hago, es en el que más trabajo, al que más tiempo dedico. A ver, para hacer magia hay que leer, siempre. La lectura ha formado parte de mi vida, mi juventud. Me ha gustado muchísimo leer. A mis hijos les he podido transmitir esa afición, les gusta. Pero cuando van creciendo te vas dando cuenta de que van perdiendo ese gusto porque hay otro tipo de tecnologías, otro tipo de cosas que les llama la atención más. Y a mí me parece un trabajo interesante el seguir animándoles a leer. Entonces, lo que hice fue montar un espectáculo que lo que hiciera fuera hablar de los libros, basarme en los libros para contar mi propia historia, en realidad es la historia del personaje de Patrick O'Malley, y animándoles a leer. Entonces, voy hablando de libros y lo voy relacionando con la magia. Al final, después de cada alocución, después de cada presentación o hablar de alguna cosa de los libros, hago un juego de magia que es lo que les mantiene la atención. Normalmente lo hago en inglés, pues suelo hacerlo en colegios, pero también me lo piden en fiestas y demás. O sea, que les anima a los chavales al inglés. Sí, yo creo que se puede enfocar la magia no solo al entretenimiento, que está fenomenal y es bastante bueno, sino si encima puedes animar o puedes transmitir algo a los niños, algunos valores o algunas aficiones buenas, me parece que deberíamos aprovecharlo. Y bueno, pues eso es lo que suelo hacer. Alex, si te gusta mucho leer, ¿qué tipo de lectura te da? Bueno, me gustan mucho las biografías, sobre todo de gente del mundo del cine y del teatro. Esas me encantan porque son dos cosas, la historia de ellos y la historia en general. Pues en Estados Unidos, en Inglaterra, transmiten su vida y el momento histórico en el que han vivido. Y hay muchas que son muy, muy, muy interesantes. Y luego, en general, pues novela, cualquier libro, algún libro divulgativo de ciencia. En un momentito te vamos a dar algo para que leas algo que se lo damos, se lo regalamos a todos los ilusionistas que pasan por el programa y tú no vas a ser menos, está claro. Es un pequeño diccionario con más de 7.000 nombres, su origen y su significado. Por si quieres tener 7.000 hijos, ya tienes nombre para todos. Entonces, eso será dentro de un rato, pero... Oye, digo yo una cosa, porque yo soy un desastre. No soy capaz de leer, bueno, tampoco leo muy bien, pero bueno, no soy capaz ni de coger un libro así para leer porque me aburre mucho. Entonces, como tú eres un experto... No tenemos el programa. Como tú eres un experto en eso, a ver, anima a Makelea. O sea, te está leyendo un juego, te está leyendo un juego. La que ha hecho es para pedirle un juego, ¿no? Te paro, Fernalia, para pedirle un juego. Anima a Makelea. Se ha enterado todo nuestro... Es que normalmente lo dice más normal. Haz un juego. Se ha enterado unos cuentos que no sabe leer casi, vaya. Un juego condicionado. Un juego condicionado. Bueno, vamos a ver... A ver qué nos puede salir. Te voy a pedir a ti que vayas mezclando esa baraja, por favor. Tú también, ¿eh? No te dejo una para que te entretengas. ¿Puedo tirarlas o no? Sí, por poder. ¿Puedo mezclarlas más? Como quieras. Este sabe. Sabe mucho. ¿Puedo mezclarlas más? Sí. Es un profesional. ¿Puedo cortar? Puedes cortar, incluso. Yo también. Sí, bueno, tú quédatelas de momento. Ah, te los quedo, vale. Te voy a pedir, por favor, extiéndelas sobre el tapete. Así. Y vas a hacer una cosa. Vas a poner el dedo encima de una y la vas a separar, pero no la vas a ver. ¿Vale? Sé que tienes unas gafas estupendas de una óptica maravillosa, pero... Óptica Canalejas, calle Príncipe número uno. www.opticacanalejas.com Vale, recoge el resto de cartas, por favor. Las vas a colocar boca arriba. Las puedes mezclar incluso otra vez. Me deja mucho. Y sin que nadie la veamos, vas a meter esta en medio boca abajo. Vale, en el medio, ¿verdad? Sin que nadie veamos qué carta está hablando. Ahí está. Y las apartas por allí. Las dejo aquí. Muchos magos dicen, no, no, dejas que lo haga otro y tal. Yo es que soy vago. Básicamente no me gusta trabajar. Y ahora, tienes ahí la baraja. Sí. Déjame, porque vamos a leer. Vamos a leer. Ahí se trataba. Veníamos a leer, porque él quiere que leamos. Le voy a leer la mente. Ahí va. Le voy a leer la mente. Por favor, yo voy a ir mirando las cartas. Y tú lo que tienes que hacer es una cosa muy sencilla y es pensar en tu carta. Tener tu carta clara en la mente para que yo la pueda leer. ¿Vale? La dama de... No sé si la dama de... Que yo piense en mi carta. Sí. Yo no la he visto. Estamos teniendo un problema. Así no puedo leértela. Claro, me han dicho que no miras en la carta. Ya. Vamos a hacer una cosa. La has tocado, eso sí. Sí, sí. Por lo menos la has tocado. Sí, claro, la he puesto ahí en el medio. ¿Con qué recuerdas el dedo con el que lo has...? Con esta mano. Con esa mano. Bueno, bien, tócame. Entonces, yo voy a percibir las sensaciones. Voy a recibir lo que tu mano ha captado de la carta. La carta te transmite, tú me lo transmites. Y yo aquí voy a sentir algo para saber qué carta has dado allí la vuelta. Es que le hice el juego a Scarlett Johansson hace unos días. Ah, ya. Espera, a ver. La has tocado, pero poco. Sí. Claro, es así nada más. A veces la cogen, se la ponen en el corazón. ¿Sabes cuál es el problema de esto? El problema de esto es el siguiente. Que tu carta podía haber sido esta, podía haber sido esta, o podía haber sido cualquiera de estas. Porque el problema que tenemos es que en la baraja hay 52 cartas. Y tu carta podía ser cualquiera. Vamos a hacer una cosa. Y ahora es donde viene la ciencia. Que se aprende en los libros. Leyendo aprendes ciencia. Si vas a hablar de ciencia no hables con Amadeo, ¿eh? Te da, ¿eh? La ciencia nos dice que los objetos tienen energía. Y que esa energía interactúa entre los dos objetos. Un caso muy claro, los planetas. Astronomía, que también viene en los libros. Los planetas que están dando vueltas, que gira, no se alejan, no se acercan. Por esas fuerzas que interactúan. Te voy a pedir, coloca esta baraja en este sentido. Así. Y esta aquí. Acércalas un poquito. Ahí. Ahora hay energía que está interactuando. ¿De acuerdo? Entre ellos, ves que hay como unos rayos azules. Hombre, con las gafas de óptica que analeja veo todo. Ah, vale. Porque si es por las gafas de óptica que analejas, vale. Porque si no, tenías que dejar el vino. Amadeo, en esta baraja él ha dado la vuelta a una carta. ¿De acuerdo? Sí. Te voy a pedir, por favor, que extiendas... ¿Cuál de ella? ...la baraja. Esta. La de él. La de él. Así. Extiéndela. Perfecto. Y ahí hay una carta dada a la vuelta, que es la que has dado tú. Sí, sí. Que no has visto, cuando tenías que haber visto, para haber acabado antes, yo leyéndote la mente. Claro. Te voy a pedir, Amadeo, que des la vuelta a la carta que ha elegido él, a ver cuál es. El 3 de trébol. 3 de trébol. 3 de trébol. 3 de trébol. Hemos dejado la baraja junta una con otra. Te voy a pedir, por favor, que extiendas... Esta. Esta. La baraja de él. Una baraja en la que se ha dado la vuelta una carta. Sí. ¿Podrías darla... Sí, hombre. Mostrar a ver qué carta ha sido, para ver si la ciencia funciona, y conseguimos que se dé la vuelta. ¡Qué bonito, Patrick! Muy bonito. Muy bonito, Patrick. Esto está en los libros. Esto está en los libros. ¿Y leyendo aprendo a hacer esto? Qué preciso. Por lo menos puedes aprender lo que he contado, de qué va. Ah, de qué va. Vale, vale, vale. Ya verás a partir de ahora como Amadeo va a estar todo el día leyendo. No, y aparte que, antes cuando he dicho, yo entendí gastronomía. Es decir, que pensé que estaba hablando de comer y todo. Estaba hablando de gastronomía. Tenemos que ir a un corte, un corte publicitario, y nada, en un momentito seguimos con mi amigo Tony Lurtangarín, con Patrick, con Mariano, con Amadeo y con José Macías. Para degustar la excelente gastronomía de Galicia y Madrid visita Restaurante Pulpería Botafumeiro, Verdadero, verdaderos especialistas en cocina gallega. Se encuentran ubicados en la calle de La Parra, número 42. Teléfono 91 472 7054. 91 472 7054. Restaurante Pulpería Botafumeiro, dirigido bajo la atenta mirada de don Amadeo Álvarez. Restaurante Pulpería Botafumeiro, dirigido bajo la atenta mirada de don Amadeo, Restaurante Pulpería Botafumeiro, dirigido bajo la atenta mirada de don Amadeo, agradeceros y abysenachos y abysenachos. Gracias amén. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y suelo sacar también a los padres a colaborar en esos juegos que me ponen en todos los aprietos posibles y claro pues estamos de acuerdo patri estás loco pero sí por la cordura porque hacer pues esto dedicar tengo perdóneme tengo una amiga que me dice que estoy tronado tronado pues estás tronado por la cordura porque utilizar este arte que queremos tanto este arte tan bonito como es el ilusionismo para llegar a los niños y para que tú también y todos todos los magos como es el caso de toni o cualquier ilusionista puedan llegar también a sentir aunque tengan 190 años masiva puedan llegar a sentir lo que es ser un niño pues es algo muy bonito patrick muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el programa placer por el toni muchísimas gracias por traer a patrick dorca muchísimas gracias por aguantar a toni mariano muchísimas gracias por las guitarras con nombre que están constantemente colaborando patrocinando en el programa se buscan locos por la cordura don amadeo muchísimas gracias a usted también porque gracias a don amadeo álvarez también hay que decirlo todo aquí estamos siempre apoyando y dando pues eso el cien por cien de sí y algo más a veces verdad lo que no hay en los escritos gracias también a nuestros compañeros a sergio adri y también a nuestro chileno predilecto ahí le tenemos a rodri y bueno y gracias a vosotros también porque estáis ahí y porque vosotros al estar ahí nosotros podemos estar aquí también a este tablado que queremos tanto como es el tablado flamenco villarosa y ahora sí si dios nos lo permite volveremos a estar una vez más la próxima semana en vuestro canal en canal 33 de televisión y a través de nuestro canal de youtube se buscan locos por la cordura también a través de nuestras redes sociales en twitter se buscan locos jm arroba se buscan locos jm de josé macías y en facebook se buscan locos nos despedimos chau y no 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 no